Hola, buenas. Veo gente ya conectándose. Vale, vamos a esperar un minutillo que se está conectando ya todo el mundo. Así que... Lo pongo por el chat. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, correcto. Muchas gracias. Pues eso, vamos a esperar un minutillo. Son y uno todavía. Había mucha gente apuntada en el evento, en el calendario. Esperamos un poquito todavía y ya arrancamos. Entre los nombres veo algunos conocidos, mirando la lista de participantes de antiguas ediciones de Academy y cosas así. Así que nada, genial. Siempre está bien ver caras conocidas. Entiendo que veis bien la pantalla también. ¿No? Estoy compartiendo aquí... Perfecto. Algún sí. Esperamos otro minutillo, que todavía veo que sube el número de participantes. y ya comenzamos. La verdad es que hay bastante que cubrir en poco tiempo. Pero bueno, intentaré no abrumar pasando rápido por lo que haya que pasar rápido y deteniéndome donde haya que detenerme. Pero bueno, intentaré apuntar bien para acabar a las siete, como prometimos. Entonces, ¿por qué Mystery Laboratório y empe onu llamar a dedicar. Ya no, ya kommt allá, entonces encontramos unagoodidad. Pues nada, ya son y tres yo creo que podemos ir empezando pues bueno, lo primero muchas gracias a todos por conectaros la verdad es que es un tema que yo creo que además lo vemos que está un poquillo de moda, nosotros ahora pues por tema, ahora lo comentaremos de los Venture Capital de potencial crisis o no, bueno, tenemos nuestra visión, pero sobre todo eso el objetivo es pues trabajéis como trabajéis relacionados con startup, ya sea por la vuestra propia ya sea de perfil de inversor, ya sea puramente que os encante el ecosistema o lo que sea, pues daros estas pinceladas sobre una forma cada vez más común y muy novedosa de financiación y comentaremos también algunas alternativas de formas de financiación no dilutivas, pero nos enfocaremos sobre todo en revenue based funding y en la parte de cap chase y modelos sindicales. Entonces bueno, nosotros ya hemos dado otros webinars, los podéis ver en nuestro canal de YouTube, especialmente creo que el del business plan en una hora ha tenido mucho tirón porque lo vemos, porque vemos eso, algunos leads que nos llegan nosotros con ese modelo de business plan por cierto que veo que preguntaba por el chat Marcos, si vamos a compartir después la grabación, pues eso, en el canal de YouTube, supongo que hoy o mañana, ya estará disponible Entonces bueno, esta parte de los webinars entra para nosotros en una iniciativa que empezamos hace un año de lanzar compartir el conocimiento que tenemos con la comunidad, efectivamente y sobre todo traducirlo también en el curso concreto de Startup Academy Entonces, os contamos ahora la iniciativa de Startup Academy, es lo primero que os quería enseñar una pincelada, aunque al final entraremos más a fondo. Después hablar de introducción a alternativas de financiación, como os comentaba, veremos un poquito de todas para luego meternos en profundidad en Revenue Based Funding y en Captions, sobre todo. Revenue Based Funding hay diferentes proveedores, Captions es un modelo muy particular, como lo tiene entonces lo vamos a explicar de esta manera Y al final, pues los últimos diez minutillos, entraremos en específico al curso de Startup Finance de otoño de este año, ya es la cuarta edición del curso que vamos a lanzar y eso, pues es empieza el 29 de septiembre todavía podéis apuntaros y bueno, daré más detalles hacia el final, pero bueno ya en esta cuarta edición con muchas ganas de empezar otra vez Entonces, os comento primero, bueno, sobre Academy en general de StartupAcademy.es simplemente esta es nuestra web y en el apartado de Startup Academy lo que vemos es algunos cursos de funcionamiento del conjunto global de nuestros cursos Entonces, si hay un feedback que nos han dado desde el principio alumnos, antiguos alumnos o potenciales alumnos es que querían buscar buena comunidad y buen contenido Entonces, bueno, pues para hablaros un poco de la comunidad el equipo de que lo hemos fundado pues somos tanto yo como Luis Fernando Robledo que es el consultor en McKinsey tenemos muchos, muchos partners de hecho yo creo que tenemos más de los que ponemos en la web tenemos partners con Nova con Demium con varios fondos La Nave bueno, muchos los repasamos después también y es una comunidad muy, muy buena la verdad desde lo que más orgullosos estamos hay muchos CEOs de Startup mucha gente que trabaja en financiación y Startup muchas personas de fondo banqueros de inversión Private Equity las que generan en la web podéis encontrar pues muchos testimonios muchos vídeos en particular de este curso de Startup Finance que vamos a hacer ahora que empieza el 29 de septiembre pues en la página del curso podéis ver los objetivos etcétera plan de estudio y sobre todo el contenido hacia el final explico más cómo funciona y cómo aportar etcétera ¿Qué vamos a ver hoy? pues del tema alternativas de financiación una pincelada a un minuto por slide de financiación pública aventura de financiación bancaria y sobre todo pues esta parte de revenue based funding y similares entonces sería pues una parte de este tema pero como veis pues en otros entramos más en modelos de negocio que vimos en otros webinars en contabilidad en últimos de introducción aventura capital entonces bueno lo podéis ver en la web eso al final de un poco más de detalle pero no os entretengo más y nos lanzamos al por qué estamos aquí ¿Por qué hace falta este webinar? ¿Y por qué ahora? sobre todo pues el punto es estas son noticias reales que saca de hecho la de expansión es literalmente del sábado pasado que al verla pues mucha gente me escribió como ¿Qué está pasando? ¿Tú que trabajas con un startup? En finalización de startups los inversores presagio en el pinchazo de la aguja otra que creo que es de junio startups in crisis time to rate jazz priorities que aquí habla ya de los destilos que ha habido en Silicon Valley y una cosa que se hizo particularmente famosa fue en mayo una nota de Y Combinator y muchos lo conoceréis una incubadora de startups en Silicon Valley yo diría la mayor o la de más renombre del mundo que mandó un mensaje a sus participadas de fin del mundo de Plan for the Worst en mayo entonces este mensaje os pongo aquí una parte para que lo leamos entero pero es simplemente la primera frase es ya nadie puede predecir cómo de mal va a ir la economía pero no pinta bien luego el movimiento más seguro es planear para lo peor entonces esto es parte de la nota si la buscáis Y Combinator Letter o algo así la podéis encontrar entera que es lo que se mandó en mayo y entonces pues muchísima gente nos pide nuestra opinión de decir oye vosotros como lo veis que trabajáis con muchas startups y muchas personas esto visión personal meto aquí el asterisco pero bueno también habla yo creo y más o menos con otros profesionales la visión que hay y así algo más de consenso este tipo de noticias y este tipo de se avecina en malos tiempos muchas veces se convierten en profecías autocumplidas es decir que como todos creemos que puede haber malos tiempos todos nos retraemos y entonces empieza a haber un poco de malos tiempos entonces sí que vimos y sobre todo en esos meses cierto parón instantáneo de muchos fondos diciendo bueno prefiero firmar más tarde que ahora mismo no se sabe por dónde van los tiempos eso sí que lo hemos visto un poco pero después un rearranque razonable me recuerda por cierto a la crisis del COVID que los primerísimos meses sí que había un ambiente de nadie va a volver a firmar nada nunca y ya cuando era verano de 2020 pues se reiniciaban un poco las cosas creo también insisto con él personalmente que puede ser más suave en España y más suave en startups en fases tempranas ¿por qué? porque se levantaron muchos fondos en 2020 principios de 2021 y entonces los fondos españoles puede que ahora inviertan en otras condiciones puede que tarden más en firmar etcétera pero en principio debería haber financiación para estas fases y en España en Estados Unidos están más cerca del mercado bursátil y por tanto las tensiones económicas como puede ser la guerra de Ucrania puede afectarles más directamente también un punto que de hecho un invitado que tuvimos para un directo en Academy comentó es que 2021 era el año raro de muchísima inversión o sea que ahora igual volvemos a la tranquilidad lo cual no quiere decir que sea crisis sino que 2021 hubo muchísima muchísima financiación entonces en cualquier caso consejo y ahora lo reiteraré con las diferentes líneas que es el mismo plan que daría ahora y con crisis y sin crisis en mi opinión las startups tienen que apuntar al caso optimista es decir poner unos objetivos realistas pero ambiciosos e ir a por ellos no obstante tomar decisiones en función del caso base bueno asumamos que esto se va a pasar y financiarse para el caso pesimista es decir oye pues si estiramos nuestras hipótesis hacia mal tenemos dinero para pasarlo y en este financiarse para el caso pesimista especialmente con la incertidumbre que tienen las startups es para nosotros una de las mejores vías es maximizar la financiación alternativa y entonces aquí nos metimos financiación alternativa me estoy refiriendo a la que no es de Venture Capital la que no es financiación en capital efectivamente y disculpad como lo recuerda mi compañero Dani por favor preguntadme yo creo que no somos tantos como para que si quitáis el micrófono y me preguntáis no vaya a ser caótico si no poned por el chat lo que queráis intento echar un vistazo si no si no me avisan y si no del botón de levantar la mano o raise hand que lo tenéis me parece que por la parte de abajo de vuestra pantalla como queráis pero cortadme cuando queráis que si no voy a acelerar entonces financiación alternativa financiación no de Venture Capital esto como comentaba el tema 6 del curso lo damos con muchísima profundidad voy a pasar volando por varias alternativas la primera financiación pública yo siempre digo que no es sobre todo lo que reduce pero efectivamente tampoco está nada ¿por qué comento esto? muchas startups o muchos emprendedores están empezando nos dicen oye he visto que hay esta financiación entonces entiendo que me la dan en dos meses y es como no tan de prisa entender los requisitos no siempre es fácil si se cumple o no las solicitudes son muy largas los desembolsos muchas veces son lentos o están condicionados a alcanzar hitos entonces tranquilidad no obstante eso sí con todas las ayudas que hay es relativamente fácil conseguir a y efectivamente tienen que adaptarse a las necesidades de tu startup a la fase en la que estés que cumplas todos los requisitos que insisto ni siquiera saberlos del todo fácil entonces bueno pues tienen que cumplirse muchas cosas es financiación no dilutiva muchas veces es financiación gratis es decir es una subvención estricta por lo tanto te llega el dinero o habrá que justificar pero no hay ni que devolver aunque obviamente si las condiciones son mejores pues la dificultad para conseguirlas será mayor aquí el ejemplo clave es el IIC Accelerator financiación europea y antes llamado H2020 es una subvención de dos millones y medio de euros pues os sorprenderá pero muchas startups en Europa muchas empresas en Europa aplican y no hay tantos fondos entonces esas son las mejores condiciones pues es la más difícil de conseguir luego eso en los préstamos muchas son en forma de préstamo y alguna startup dice bueno pero yo no estoy para préstamos yo no quiero coger deuda pero claro son condiciones completamente extraordinarias es decir por ejemplo en CDT hay una parte que es subvención otra parte que es al cero por cien y con muchísima carencia y con un plazo de devolución enorme es decir condiciones que sería absolutamente imposible que un banco te diera a pesar de que sea el préstamo o en ISA en ISA sí que es una que casi todas las startups piden en algún momento porque son condiciones muy buenas para arrancar ¿cuál es nuestra recomendación con la financiación pública? siempre estar al tanto de todo y maximizar la que pueda obtenerse pero no contar con ella como sea es decir muchos emprendedores nos dicen pues nada voy a levantar la 300.000 entonces voy a pedir una en ISA de 300.000 y entonces en dos meses cuando te da 600.000 calma en ISA se va a tomar su tiempo igual esta época es mala para presentar igual no te dan todo lo que querías tardar seis meses que insisto hay que maximizarlo y esa financiación que hemos visto salvar empresas pero no puede ser la base del business plan ah bueno como vamos a tener un CDT calma nunca puede ser la base en lo de financiarse para lo peor en lo peor no está que te la conceda pero en cualquier caso como os comentábamos tanto por la parte de requisitos como por la de estar al día para maximizar etcétera lo que sí que os recomendamos es contar con un consultor nosotros por cierto hacemos este servicio pero ya sea nosotros o ya sea otros si nos queréis escribir genial a mi propio mail o informaros efectivamente porque no es fácil por eso casi todas las empresas tienen consultores de ayudas después financiación bancaria ahí hay una frase que me dijo mi padre hace tiempo y que recuerdo mucho que es los bancos te dan dinero cuando no lo necesitas esto obviamente sin faltar a los bancos entonces ¿qué pasa? la financiación bancaria es relativamente fácil de conseguir si las cosas van bien si llega también nos pasa a veces que clientes nuestros a los que no van bien las cosas dicen oye ahora los bancos me darían igual es difícil porque efectivamente ellos ganan un interés y ellos ganan interés y arriesgan un capital completo estoy viendo un par de preguntas termino esta slide y las contesto entonces normalmente pedir dinero a los bancos no es particularmente difícil es sobre todo información contable y fiscal porque bueno tardan un tiempillo en evaluarlo y actualmente aunque está empeorando tipos de interés baratos entonces ¿qué recomendamos nosotros? maximizar también y sobre todo el momento óptimo es cierras una ronda ya aparece en contabilidad y ahí pides al banco un poco en esta línea de que te dan dinero pues cuando estás en mejores condiciones no obstante te van a dar un dinero complementario a la ronda que prefieres 100 veces que sea de bancos a que sea de mayor equity que has dado de la empresa y pues la van a complementar y ahí basta si esto estoy pasando volado aposta por estos temas para meternos el que de verdad nos importa pero contesto el par de preguntas ¿tenés una lista de subvenciones y préstamos públicos? aquí recomiendo una página se llama fundit.es con A fundit.es de hecho vamos a tener un alumno en esta edición de Academy de Funding que es exhaustiva con todas las ayudas pero vamos posibles a un nivel brutal de hecho en la versión inicial de esta misma presentación para este webinar metí una slide lo que pasa es que por tiempo la he quitado que sí que los típicos y los que os recomendamos yo os diría desde luego los básicos pero la verdad esto daría para otro webinar en ISA CDETI e incentivos fiscales junto con bonificaciones los métodos parecidos incentivos fiscales aunque las startups en general no pagan impuestos a sociedades hay manera de recuperar dinero con gasto y más de innovación la web es fundit.es con A que lo preguntaba a Patricio y luego preguntabais también por financiación pública se refieren a equity o deuda casi siempre es subvención o deuda equity solo el A Accelerator hay una de las modalidades en que puedes impedir que te inviertan en equity pero vamos en general no entran para nada en el capital de la empresa y como comenta Teresa efectivamente los de riesgos con las startups es como le estás traiendo aquí una empresa que pierde mucho dinero que eso nosotros podéis ver que es lo habitual en una startup pero desde el departamento de riesgos del banco efectivamente dice a ver entonces hay que ir pues con muchas fondos porque una ronda recién levantada es el mejor Venture Debt Venture Debt es complicadísimo y esto sí queda para dos webinars es voy a dar el básico es un punto intermedio entre deuda y equity el Venture Debt hay una comandante de préstamo normal ahora diré porque es normal sobre todo porque es un préstamo muy caro aunque muy grande y añade una componente de equity que se puede activar en determinadas condiciones entonces es una cantidad muy grande es una cantidad que puede sustituir a una ronda ojo cosa que con los bancos de la financiación pública sería muy difícil entonces las operaciones al ser una cantidad tan grande a la encerración es que hay unos mil en mil porfa creo que hay uno por ahí entonces eso al ser cantidades muy grandes si que son cantidades muy grandes que puede sustituir en una ronda son la parte de préstamo cara y hay una componente de equity que aparecerá en la operación ya sea al principio ya sea cuando se activen ciertos sitios por eso mismo el proceso de due diligence el proceso de levantar ese Venture Debt no es muy distinto al de una ronda de financiación que quiere decir que es un esfuerzo bastante alto los contratos son muy complejos las combinaciones de cláusulas nada sencillas y además nada estandarizadas es decir un proveedor te va a hablar de 15 condiciones y el otro no es que te vaya a hablar de las 15 condiciones con números distintos te va a hablar de otras 20 que no son ninguna de estas 15 entonces recomendación estudiar pasada la serie hay series de diferentes tamaños pero bueno ya cuando estemos planteándonos unos 5 millones tal vez más y dentro de un orden que sea un camino a la rentabilidad realizado esto obviamente para otro libro pero me refiero a esas que ya tengan ingresos consolidados ingresos razonablemente recurrentes o estables y cosas y que diría comparar varios proveedores analizarlos en detalle pedir referencias o sea asumir que os va a tocar meteros claramente y nos metemos ya en revenue based funding que de hecho este gráfico me gusta mucho porque es el típico gráfico de riesgo beneficio el que invierte en el capital de la startup puede tener unos retornos brutales pero se la está jugando brutalmente también el banco lo que comentaba antes relativamente o sea va con un perfil de riesgo más bajo no da tantas operaciones pero cuando las da las da para ganar el interés y revenue based finance pues está en un punto interno que es más caro que un banco pero más barato que el equity claramente desde el punto de vista de la startup entonces varios varios puntos varios bullets aquí resumiendo mucho muchos temas pero lo comento y ahora además veremos veremos algunos ejemplos en excel que quiero que quiero jugar ojo que si esta slide no queda clara prefiero 60 preguntas aquí porque es algo muy novedoso y curioso porque es que si no las siguientes igual nos perdemos más entonces encantadísimo aquí de contestar lo que la lógica del revenue based funding que a veces llaman capital as a service por la sencillez del proceso sobre todo es yo te voy a prestar X dinero y cada mes me tienes que dar un porcentaje de tus ingresos hasta que me hayas devuelto un múltiplo del dinero que tengo ejemplo y ahora vemos con números más reales yo te doy un millón de euros y cada mes en repago no me das una cantidad fija no me das unos intereses cada mes me das el 5% de tus ingresos sean los que sean hasta que me hayas devuelto pues si te presto un millón imagínate millón y medio o hasta que me hayas devuelto 1,2 millón por ejemplo ahora jugamos con estos tres parámetros porque son interesantes como ejemplito en Excel muy sencillo entonces claro es un modelo híbrido bastante raro y bastante original es decir no hay una cuota tú no sabes cuánto vas a pagar dentro de tres meses literalmente en un número exacto no es como un préstamo de tipo francés no es como la hipoteca en general que yo creo que casi siempre el préstamo francés una hipoteca tipo fijo que pagas pum lo mismo todos los meses ni siquiera hay un plazo definido es decir yo la hipoteca la mía sé que la tengo a 30 años yo no tengo ni idea de cuánto voy a tardar en pagar el revenue base porque efectivamente oye si los ingresos son muy bajitos en el futuro pues tardaré mucho en pagar obviamente ya sí que hay que decir de los intereses tampoco hay un interés definido si pago en más tiempo en menos tiempo no es un tema de interés de hoy se van acumulando los intereses sino la empresa paga periódicamente en función de sus ingresos si era 5% el mes que viene ingresos 60.000 euros pues tendré que dar 1.200 espera que lo he hecho y así sucesivamente no espera 3.000 vale eso mejor va a ser con el Excel y así no me lío yo hablando sobre la marcha entonces eterna pregunta ¿es una financiación cara o es una financiación barata? aquí el coste de capital al final lo va a definir la cantidad recibida es decir si me prestan muchísimo dinero tardaré de devolverlo mucho más tiempo como es lógico por bien que vaya a la empresa más dinero que me presten tardaré en devolverlo más tiempo por lo tanto cuanto más cantidad reciba mejor para mí porque en principio va a ser como un préstamo como si hubiera sido un préstamo barato una financiación relativamente barata y luego también va en función de la evolución de la empresa esto me recuerda la frase aquella de Rajoy de cuanto mejor peor para todos cuanto peor que se hacía se hacía un lío tal pues esto es parecido cuanto mejor vaya la empresa paradójicamente más rápido vas a estar pagando y por tanto para ti ha sido una financiación más cara es decir oye por resultar la empresa va como un tiro pues el 5% de tus ingresos va a ser una cantidad relativamente alta entonces vas a haber pagado igual me lo invento 1,5 veces lo que te prestaron en un solo año eso es un coste altísimo ahora veremos porque obviamente los proveedores tienen modelos buenos y pues los números que te dan nunca son demasiado locos pero efectivamente tú no sabes lo cara que va a ser la financiación y mucho va a depender de la cantidad recibida y muchísimo de la evolución de la empresa la cantidad puede ser alta esto comparable a una ronda de financiación complementaria o equivalente esto hemos visto casos y esto da para lo he puesto esta frase con fíjese que no sabía muy cómo redactarla muchas veces lo que hacen es decir oye te doy poquito dinero ahora y si eso pues te voy dando más en el futuro según me vayas pidiendo y lo vamos a analizar lo que es verdad es que puedes sustituir al final entre las financiaciones podría sustituir a una ronda no obstante eso no es fácil en este caso y va a depender mucho de la casuística y del objetivo del proveedor que como ahora veremos no todos se posicionan exactamente ni va a tener el mismo sentido solo tiene sentido para un negocio con margen bruto bastante alto como pueden ser los negocios de software y cosas o en negocios que los unit economics sean buenos y por ejemplo es muy habitual en e-commerce esto es obvio si por ejemplo yo que sé un negocio tipo Amazon no Amazon obviamente pero tipo marketplace yo que sé factura una cantidad y al cliente después le compra ese producto al proveedor y entre medias se lleva un 10% de máximo como quieren vivir de ese 10% le estamos metiendo ya un pincón de golpe pues no tiene ningún sentido no lo tiene ni para ni para la ni para la startup ni para el financiador ni para nadie y por cierto Jelic si la grabación la dejaremos en YouTube o yo en nuestro canal de YouTube de Startup de Startup si es el canal no estoy seguro entonces eso los e-commerce ahora veremos que también muchas veces el requisito es enseñarme tus unit economics y efectivamente los e-commerce conectarse a los softwares habituales de tipo Shopify tipo tal para ver si los unit economics son buenos luego en sí mismo por cierto esto suena un poco tontería pero en sí misma casi todos los proveedores de revenue based funding son tipo startup son modelos muy nuevos y son modelos super interesantes a analizar desde dentro a mí hay una cosa que me llama la atención personalmente que me parece un modelo de financiación muy curioso este y el de cap chase adaptados a una nueva economía es decir el negocio de prestar dinero puede ser el segundo más antiguo del mundo y me parece llamativo que una idea tan relativamente sencilla de explicar en una slide pueda pueda ser tan novedosa y triunfar en mi opinión y esto daría para más también pero es adaptarse a una nueva economía en un mundo de economía de suscripción a un mundo muy basado en unit economics que es pues el que habilita de hecho la tendencia de startups lo que también es verdad es que es que se están metiendo players tradicionales no solamente los players nuevos como tipo los que veremos ahora de ritmo wave player etc también se está metiendo por ejemplo pues un fondo que se llama riverside vamos enormes en otra en otras áreas creo que private equity entonces son modelos que se está viendo como súper interesantes si tenéis alguna duda de cómo funciona mejor ahora aunque vamos a ver ejemplos en excel como me digas yo creo con el ejemplo en excel si queda alguna probablemente podamos pueda solucionarse o si no me paráis tranquilizamente levantando la mano por el chat o como prefiráis bueno os pongo aquí el ejemplo de una startup perdón que imaginemos que proyecta ojo proyecta estos remos lo he puesto lo más sencillo del planeta nuestros modelos juro son mejores que este espero que se vea bien la pantalla de tamaño etc si no si no mereces o subo un poquito entonces supongamos que a día de hoy en septiembre vas a hacer 100.000 euros en ingresos y creces 6% insisto obviamente extremo extremo a lo ridículo entonces el proveedor de revenue waste fund te dice que te da 5 veces tu MRR como máximo te dice que le repagues con un 5% de tus ingresos cada mes y te dice que le tienes que dar esa cantidad hasta que le hayas devuelto 1,3 veces lo que te haya prestado entonces tú dices adelante y entonces si tú tienes un ingreso recurrente mensual o no tan recurrente de hecho si fuera un e-commerce si tú tienes un ingreso mensual de 100.000 euros una buena negrita y tú aceptas te dan hasta 500.000 euros la gente 5 veces el prevenio que tienes hasta la fecha y entonces el mes que viene tendrás que volver un 5% de y en ese momento lo que les debes es 650.000 euros el mes que viene les vas a dar un 5% de los ingresos que tienes si tienes 106.000 euros pues te pagarás 5.300 ya te queda un poquito menos que pagar y así sucesivamente cada vez pagas más lo que pasa es que nunca te va a asfixiar el claim muchas veces de estas es que paga de forma flexible paga de forma tranquila tranquilo que tu deuda no te va a comer solo te va a quitar un poquito de 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 los ingresos entonces ¿qué pasa? pues obviamente cada vez vas a ir pagando más en este ejemplo insisto el 6% sería como decir el duplicar cada 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 12 meses más o menos y entonces tú vas pagando cada vez más cada vez más pero resulta que en octubre del 25 cuando han pasado 3 años ya has terminado ya les has devuelto 650.000 euros y ya está y no tienes que pagar más entonces si aquí midiéramos el coste de capital diríamos que en el ejemplo de estos números te ha costado de cerca de un 14% ¿vale? entonces un préstamo de 14% sería bastante alto pero ojo Venture Debt van por aquí y no es la alternativa tuya muchas veces pedir equity y dar un cacho de la empresa y aquí no estás dando nada por cierto tampoco estás dando avales y por cierto como veremos ahora todas presumen de que el proceso es muy rápido a diferencia de Venture Debt o de una ronda o lo que sea entonces ahora vamos a jugar un poco los números pero esto sería como el coste equivalente y en 3 años tú lo has devuelto no tienes deuda pero estos 500.000 euros te vinieron este periodo a ver pregunta Gustavo ¿por qué estás considerando los 100.000 iniciales de venta de septiembre 2022 y no solo los 500.000 de préstamo esto es como deuda a pagar no estoy entiendo muy bien tu pregunta es decir lo que te prestan ellos lo miden pero vamos podrían no hacerlo pero lo miden como yo estoy dispuesto a darte 5 veces tu MRR es que ahora veremos en las slides que pongo ejemplos de varios proveedores que muchos lo dicen así te damos entre 3 y 10 veces tu MRR por ejemplo tu ingreso mensual entonces en este caso es 5 pero vamos los 100.000 son de tu ingreso simplemente lo han cogido como referencia para ver cuánto darte pero lo que te dan es en este caso los 500.000 en principio si lo hubieras pedido más tarde en enero igual te habrían dado 600 y pico mil que serían 5 veces esto y tal pero eso los 100.000 no son parte de la deuda para nada sino simplemente un punto de partida de referencia vuelvo a preguntar otro perdona supongo que os vais conectando en diferentes momentos sí que vamos a compartir la grabación en el canal de YouTube ¿por qué pendiente de volver 650? efectivamente como comenta Denis porque te dijeron de lo que yo te preste eso justo no debo haber explicado bien porque hay más el punto del que te da el revenue base funding es yo te presto X y tú me tienes que volver en este caso 1,3X o te dicen me tienes que volver 1,5X entonces estas son las condiciones que hemos puesto para este ejemplo pero ahora jugamos con los parámetros entonces no es mi interés porque no es un punto que te digan en plan es el interés del 30% pero tú no sabes ni cuánto vas a tardar vas a tardar en el tiempo que tardes en repagarles 1,3 veces lo prestado entonces poniendo vamos a jugar un poco con los numerillos si te hubieran prestado más dinero para ellos el coste de capital el coste de capital es más bajo porque por definición vas a tardar más tiempo en devolver entonces claro si te dan muy poquito igual ya a ti no te interesa tanto los 200.000 euros o si por un coste de capital muy alto también todo depende de la situación en la que esté la empresa pero bueno esto como lo veremos ahora en los ejemplos en algunas te ponen que hasta 10 veces que sería una financiación muy larga no obstante aquí hay más parámetros obviamente si tú devuelves con el 7% de tus ingresos vas a tardar menos en pagarlo las cuotas van a ser más altas pues es más caro lógicamente para ti tú prefieres que te digan que el 1% pero el proveedor tampoco obviamente y te va a decir un 5% consideramos que es algo relativamente común pero muchos te dicen paga entre el 3% y el 7% y luego analizan tu caso entiendo que se contabiliza como devolución de deuda e interés financiero no afecta tu vida ¿cierto? uff esto es meterse en un jardín y he visto discrepancia de opiniones entre gestorías evitan por todos los medios decir que son intereses no obstante en general se considera coste financiero pero he visto a gestorías discutir y auditorías ahora no recuerdo de cabeza pero pero tampoco es trivial o sea por lo menos desde el punto de vista de negocio no debería afectar a evitar desde el punto de vista contable formal yo creo que hay bastante manera de justificar que son costes financieros aunque no sean intereses pero aquí he visto he visto y luego obviamente uno de los parámetros que más afecta es el repago del múltiple oye si yo te tengo que devolver hasta el doble de lo que me has prestado si he prestado medio millón y te tengo que devolver un millón si tardara muchísimo tiempo pues igual es barato pero claro o sea tengo que devolver mucho más dinero y entonces voy a tardar más en pagártelo pero con unas cuotas bastante altas entonces en este caso pues es casi un año más pero para darte no 1,3 veces sino 2 veces si tiene que prestar entonces este tipo de parámetros hombre si vosotros sois los que tenéis que echar el número también pasa ah por cierto elefante en la habitación todo esto es lo que te han dado en función de los ingresos que crees que vas a tener si luego tienen menos pues vas a tardar más en pagarlos o sea la parte buena es que tus cuotas si luego te quedas plano pues van a ser todos los mis 5.000 euros lo que decide el cuanto mejor peor y etcétera es que si de repente vas como un tiro te va a salir muy caro pero hombre o sea pero pero guay pero te libras de él en en dos años de hecho en un poquito menos de tiempo es que no es mucho menos me parece con lo que he puesto pero lo dicho cuanto más rápido crezca tu startup tus cuotas van a ser más altas y más cortas pero será porque te va bien o sea lo que te dicen es si resulta que te va fenomenal vale que te vamos a cobrar más pero te va fenomenal no te preocupes y si te va mal no te preocupes que te vamos a cobrar pues es una manera súper flexible entonces si en algún mes tipo agosto los ingresos son bajísimos y sigues pagando el porcentaje de ventas ese mes voy a incluir waivers no recuerdo haber visto waivers yo creo que sería el porcentaje de ventas de ese mes así que es verdad que al analizarte que ahora veremos en qué cosas se fijan se van a fijar tu recurrente si es un SaaS es lo ideal si es un e-commerce que tenga unit economics positivo porque ven que el dinero lo vas a usar en algo que va a ser rentado aunque haya meses más bajos pero si tuvieras por ejemplo un mes de cero estoy absolutamente seguro de que te van a preguntar o de que te va a penalizar pero no recuerdo en particular ver waivers de ese tipo por cierto también os digo disclaimer estos productos avanzan a toda velocidad hay varios players ahora nuevos como veis la innovación aunque sea un sector muy antiguo va apareciendo y entonces puede que en algún caso haya algo no super actualizado que algún proveedor haga un periodista pero la lógica básica es esto entonces os pongo aquí varios ejemplos de pantallazos de sus páginas bueno disculpa que hay otra duda si es mesa más tienes que enviar tu facturación como se gestiona justo esto encaja perfecto aquí en general lo que hacen es conectarse a alguna de tus plataformas en algunos conectarse a tus bancos o conectarse al stripe para la gestión de tarjeta de crédito al paypal al shopify depende de como sea tu negocio en general muchas veces al banco y de ahí extraen las entradas de cash separadas obviamente por aquí detrás hay programadores buenos que hacen estas cosas pero para coger tus cobros muchas veces lo que te piden es en algún momento dado las cuentas auditadas o los impuestos o cosas así para comprobar que vas al día y cosas así pero sí lo más frecuente es conectarse a los bancos o a este tipo de todo entonces ritmo en particular yo creo que ya ha levantado 200 eso se fundó me parece a finales del 20 y ya ha levantado 200 millones para prestar no de equity pero de equity también habían levantado 15 o algo así en menos de dos años que es un crecimiento brutal insisto eso es lo que parece muy chulo de estos formatos claramente estaban demandados por el mercado ritmos español además y de hecho tenemos una ex alumna trabajando en ritmo entonces ¿cuáles son los claims? para que entendáis también el posicionamiento y las ventajas dicen hasta 3 millones para invertir en tu e-commerce se posiciona muy claro en e-commerce capital flexible es flexible en el sentido de evolución sin garantías porque todo esto nunca hay un aval de por medio ni nada para escalar tu negocio un claim super común como veremos ahora rápido cometes 3 números y ya te mandan un termo que luego pueden mirar un poco más en profundidad para hacer algunas preguntas pero obviamente es rapidísimo las 24 horas son ambiciosas o en un caso muy fácil pero igual estamos hablando de una semana o menos nada 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 que ver con una ronda de 6 meses con un 20 order de 4 y cosas así flexible lo que comentábamos sin dilución en ningún momento aparece por ninguna parte ni una fianza ni nada de equity en la ecuación a diferencia del 21% decía pues conectas tus cuentas y funciona bastante automáticamente Wayflyer parecido también insiste en e-commerce aquí ya han previsto un billion de financiación que no está mal y también tiene dos o tres años Wayflyer es una locura dicen que el 98% de los clientes refieren a otros y ya han financiado más de 1500 e-commerce con lo cual por cierto podemos ir viendo los tickets medios que son bastante salvajes entre medio millón y un millón me parece que tendrán muchas diferencias pero para que veáis los tickets que puedan llegar así la Intercapital es una de las primerísimas yo creo en Estados Unidos de las primerísimas hasta 3 millones early stage cero dilución sin fees raras proceso muy transparente te dice aquí para empresas tecnológicas aquí te insisten mucho más en SaaS que en e-commerce a diferencia de las otras que estés generando al menos 15.000 euros en revenue pero es margen bruto al menos el 50% lo comentábamos antes no depender demasiado de un solo cliente la gente y parte legal de donde hay que estar no hace falta ser rentable que esto es lo que casi casi me lo he saltado por hablar todo el rato de los ingresos pero es un poco el elefante de la habitación esto les da igual no les da exactamente igual te van a mirar cuánto hay en cash te van a pedir cuentas probablemente pero no va por ahí y desde luego no necesitas ser rentable esto me parece casi lo más llamativo sobre lo que comparado a un banco tradicional o lo que sea que no hace falta ser rentable pero hace falta parecerlo mucho muchas veces y insiste en eso en lo de en este caso bueno por cierto lo de que pueden hacer varios pagos de hecho si miráis 400 empresas financiadas 900 financiaciones luego de media le han dado dos y pico veces a cada uno se lo van dando más de poco en contra 400 millones invertidos que es mucha baja y Bupos que también me encanta que el CEO de Bupos ex CEO de Cabify tuvo un directo también con nosotros chulísimo es Bupos es un esquema similar o casi exacto ahora comento de hecho una diferencia importante que tiene destinada a comprar negocios entonces es comprar negocios con la manera pues en este caso por ejemplo vemos una empresa que tiene un millón de ingresos y 300.000 de beneficio aquí se importa más muchas veces la rentabilidad pero no tanto como en algo tradicional y te financio el 70% de la compra entonces yo quiero compra todo este negocio por 700.000 o sea por un millón yo te presto 700.000 y cada año me das el 15% de tus ingresos el 22% de tus ingresos perdón hasta que me hayas repagado ¿cuál es la diferencia? que Bupos si repagas pronto el múltiplo es más bajo es decir en este caso si tardaras 5 años tienes que pagar 1,6 veces lo que te han prestado pero si decides pagar por adelantado entonces si decides pagar solo en un año decides pagar más que la FII que te están cobrando que el Royal que te han pedido que ese porcentaje de los ingresos entonces puedes adelantar mucho y pagar menos que esto es una opción muy buena todo lo que veíamos antes en la mayoría de los casos aunque no siempre si pagas por adelantado no hay ventas tú debes un múltiplo de dinero que te prestaron y ya está y en este caso por ejemplo sí y además está destinado a compra de negocios lo mismo en mi opinión es traer un producto que hacía falta por nueva economía a un sector más clásico que es el de la financiación lo mismo están triunfando muchísimo al levantar hace poco una ronda enorme que me recuerdo la de Blondin Flow unos cracks bucos y el proceso también es rapidísimo para OPAS que pregunta Javier bueno en general para adquisiciones de negocios a lo que van a ver es este negocio que estás adquiriendo este negocio que estás adquiriendo si cumple más o menos estas condiciones para que tu financies parte de tu adquisición así los negocios que compras bucos son solo tecnológicos quiero recordar que son sobre todo e-commerce pero sobre todo un poco con esta misma lógica bueno también con esta misma lógica de los recurrentes a partir de lo cual me puedo fiar de un porcentaje de tu fee y lo puedo trackear etc entonces yo creo que no me atrevo a decir siempre pero sí que normalmente con una fuerte componente tecnológica por cierto eso vamos Juan de Bupos además es uno de los tíos que para la empresa aunque tiene contesta más rápido del mundo vamos y de un equipo comercial buenísimo vamos os recomiendo contactar con ellos para acolir pues solo en España es plataforma mundial de hecho Bupos aunque son españoles ellos la han fundado en Miami entonces tienen sobre todo en Estados Unidos pero tienen también muchas o sea hacen financiación en España y tienen mercado en España no me atrevo a decir el mundial me atrevo a asegurar el de Estados Unidos y España por cierto puedo parecer a veces un comercial de estas plataformas pero es que me parecen chulísimas la verdad y luego CAPCHES en particular en mi opinión es muy 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 chula la verdad es una empresa vamos como empresa les admiro un montón y como financiación claramente vamos han sido fundamentales en varios clientes nuestros y un productazo la verdad y con un equipazo además fundador también casi todos los fundadores son españoles y lo mismo entre España y Estados Unidos tienen el equipo dividido entre los dos países no repito todas las ventajas del Prevenue Base Funding porque lo tiene CAPCHES en cuanto a pues sobre todo la de velocidad tipo de negocios que financia voy a matizar en varios puntos y también explico ahora cómo funciona en el slide es muy predecible es decir sabes cuánta financiación te va a poder vas a poder contar de CAPCHES en el futuro con bastante certeza conectas los bancos y sin necesidad de un underwriting continuo sin necesidad de que cada vez que les quieras pedir una financiación te hagan una due diligence o una análisis o lo que sea ya directamente es meterte en la web meter quiero esto y te llega puedes planear CAPCHES es un modelo que te adelanta dinero que después tienes que devolver en 12 meses pero puedes hacer nuevas solicitudes de tal manera que tú puedes mantener y este es un punto muy importante puedes mantener una especie de saldo estable con CAPCHES de tal manera que de tal manera que funcione prácticamente como una línea de crédito esto es buenísimo porque da muchísima flexibilidad y porque te evita disponer de más dinero del que necesites y por tanto pagarlo si después cambian las cosas o según la evolución de tu negocio las cantidades esto sí he visto a CAPCHES sustituir rondas de financiación es decir y además no he puesto todas las gráficas que imponen ellos en su deck pero seguro que en la web lo podéis ver en algún sitio el coste que tiene una ronda de capital que puedes aguantar en no hacerla gracias a CAPCHES y por tanto evitarte dilución y por tanto a largo plazo tener un retorno mucho mayor por parte del emprendedor la alternativa a CAPCHES ahora explico bien el funcionamiento es hacer descuentos por pago anticipado es decir oye te facturo el año entero ahora con un 20% de descuento pero eso siempre requiere negociación y cierto tiempo y penaliza los ingresos entonces aterricemos y lo trato de explicar y ahora vemos lo mismo el ejemplo en Excel en 3-4 minutos CAPCHES tú dices tengo este esto sobre todo para SAS SAS es principalmente lo que financian pero bueno en general con ingresos recurrentes entonces dice yo tengo esta facturación ahora y por tanto anualizándola yo tengo tanto ARR anual recurrentes en academia hay un tema completo de SAS para explicar un poco este boca a volver pero si yo ahora estoy facturando 100.000 al mes anualizado es 1,2 millones y CAPCHES te dice vale de parte de ese 1,2 millones un porcentaje alto de ese 1,2 millones imaginaos un 70% te dice yo te lo doy ahora y tú me lo pagas en FIS iguales en 12 meses es decir pues por poner los números fácil si CAPCHES obviamente con una comisión CAPCHES igual te presta un millón o un millón y pico voy a intentar hacer los números bien ahora lo vemos en este te presta un millón y pico tú les tienes que devolver un 8% más 1.080.000 euros en 12 meses el mes que viene te domiciliarán la doceava parte de esa cantidad y después igual y después igual y después igual de tal manera que siempre tienes un saldo con ellos pero después puedes ir haciendo nuevas peticiones que logras aumentar el cash disponible te entra un account dinero bastante 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 relevante es decir 70% de la RR es muchas veces tendría que hacer el número bien pero es como darte 7-8 veces igual tus ingresos mensuales entonces no penalizas ingresos que las valoraciones en SAS muchas veces van en función de ingresos y estiran muchísimo tu rango aquí por cierto esto es parte del decreed cap chase te explica como tu valoración aumenta puede aumentar gracias a tener cap chase por esa parte en ingresos y porque puede retrasar la ronda mucho si va a acabar habiendo ronda y el runway también aumenta mucho la retrasas mucho entonces es una opción fantástica yo creo que vamos a ver numerillos que es casi como sea el mejor esta la misma empresa de antes estos son los ingresos que esperan 100.000 106.000 bla 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 creciendo un 6% cada anualizado a suponer que ahora pues si factura 100.000 al mes anualizado es 1,2 cap chase está dispuesto a financiarte un 70% de ese 1,2 millones y tú le tienes y ellos por cierto lo que van a hacer es esa comisión te la quitan del dinero que te iban o sea tú dices oye dadme el 70% de mi ARR te dice vale tomo 840.000 euros pero no te da 840.000 euros y aquí es el modelo de negocio de cap chase te da un 8,5% por ejemplo menos por tanto tú pides a cap chase y te dan 768.000 euros y les tienes que devolver 840.000 aquí la diferencia es la comisión se los tienes que devolver en 12 meses pues si hoy me dan 768.000 euros se lo tengo que devolver 70.000 al mes en 12 meses hasta que yo aquí pues ya la diferencia es la comisión del propio comisión todo esto suma los 840 que les debía ser pero ¿qué pasa? que tú igual en enero dices oye ¿qué pasa? que yo ya aquí hay dos efectos uno como ha crecido mi ARR ahora el saldo que me permite cap chase es mayor y por otro lado yo ya he devuelto parte del dinero entonces si quitamos esto por ejemplo yo aquí tendría disponibles 500.000 euros es decir muy poco después de la financiación inicial debido al crecimiento de tu empresa si ocurre que es lo esperable más rápido más lento y debido a que ya has devuelto parte puedes volver a pedir otra financiación y esto lo puedes hacer más veces siempre que sigas pues dentro de los límites apropiados por ejemplo entonces puede ser muchísimo dinero en total por ejemplo en este caso en estos meses de aquí estaríamos un millón arriba de posición de caja y entonces si realmente eso es una financiación que puede ser muy cara pero sobre todo hay una parte chulísima para el CFO y para el C de ser razonablemente predecido si te quedan más de tres meses de caja cap chase te puede financiar va a analizarte muy rápido unit economics etc y te va a dar un porcentaje alto de tu ARR que te puede salvar la vida fácilmente entonces cap chase es un modelo similar si pagas una cantidad fija si tiene una cuota si tiene un interés implícito alto por cierto pero pero tú puedes mantener ese como esa especie de línea de crédito al final además proporcional a tus ingresos es decir según crecen tus ingresos tú puedes disponer más saldo de cap chase entonces es fantástico insisto no deja de ser caro como todas estas opciones pero es fantástico porque sabes con cuánto vas a poder comprar y de nuevo a mí me parece fantástico que haya tanto espacio para la creatividad en el negocio el segundo negocio más antiguo bueno si hay preguntas yo encantado de volver atrás cap chase o incluso revenido base funding o como queráis si no me paráis yo echo un ojo al chat por si por si alguno quiere preguntar lo que sea o preguntar al final os cuento un poquito más sobre sobre el curso entonces como os decía al principio esto es una pincelada esto es una parte de uno de los temas de los doce temas que tiene el curso entonces cada semana en el curso que empieza es el 29 de septiembre es un curso online cada semana lo que tenemos es una hora y media de teoría grabada vídeos ya grabados y planteamos un caso la metodología es muy parecida a la de los MDAs que se han hecho online durante el COVID por ejemplo entonces hay una parte de teoría grabada que en este caso por ejemplo sería de alternativas de financiación y un caso que se plantea de hecho este caso es para una startup obviamente el caso tiene los números ficticios pero basado en situaciones reales en este caso Geoblink qué alternativa de financiación tiene que coger y por qué entonces los casos estimamos unas tres horas de dedicación pienso que hay algunos más largos algunos más cortos y pueden ser individuales o hay un par de ellos que son ocurridos y después lo que hacemos es una clase en vivo una semana después normalmente los temas están disponibles los viernes y la clase son los jueves para decir vamos a resolver el caso en una clase live vía Zoom con todos para resolver el caso y resolver dudas feedback que nos han dado nuestros alumnos que por cierto hay alguno que veo conectado si ponéis feedback o comentáis algo por el chat bienvenido sea o si queréis preguntarles o lo sé feedback que nos han dado que es haciéndolo que es al ser tan práctico el curso cuando uno aprende no solo viendo la teoría se va buceando y metiéndose en el curso entonces por eso este sistema mixto de teoría el idioma es en español hay planes de lanzarlo en inglés pero de momento es en español empieza el 29 de septiembre podéis preinscribiros hasta hasta esa fecha y el precio son 1450 euros no obstante ahora comentamos porque hay bastantes maneras de conseguir el descubrir entonces los profesores pues somos los organizadores yo y Luis que también por cierto aparte de su experiencia en consultoría trabaja en Kibo Ventures y de hecho también en Picus aunque no lo pongan que es un fondo alemán y luego también participan Alfonso Goiriz bueno que es CEO en Startups CFO Alfonso Goiriz ex CFO de Spotahome y ahora de P&I en Afirm José Manuel Persson ha sido CFO en Tico en 1000 Startups Manuel es una de las personas yo creo que más experiencia tiene en finanzas en Startups en España para la parte de Venture Capital Jordi Vidal que es principal en Kibo Ventures y Rafael Canales que es manager también en nuestro equipo ex auditor y entonces nuestro equipo ha trabajado pues más con más de 100 Startups en nuestra rama de trabajo de CFO o hemos trabajado en fondos nacionales o internacionales los profesores del curso por cierto comparte también Dani ahora por el chat la web de Startup Academy para que te eches un vistazo también una de las cosas que estamos más orgullosos aparte de la comunidad son los directos que tenemos aquí un punto importante es que los directos los hacemos durante los propios cursos pero después por pertenecer a la comunidad de Academy tenéis acceso ya a todos los directos que hagamos pues a la eternidad visión femenina tienes razón Teresa hay pocas chicas en Startup muchas menos de las de vida ahora el buen dato es que entre las alumnas hemos tenido un 40% de participantes chicas te diré de profesores efectivamente tenemos esta par de chicos de directos en este curso si tenemos una chica que es Roma Jelinskay que salió como una de las mujeres más influyentes en Venture Capital en España ya no es española pero trabaja en España trabaja en Barcelona y vive en España desde hace mucho tiempo y tenemos chicas pero efectivamente tienes toda la razón con que eso hay menos de las que debería en finanzas en Startups y tenemos que conseguir más para que vengan al curso pero digo entre alumnas y efectivamente fue un dato que nos gustó mucho ver desde el primer curso por cierto ha habido 40% de chicas entonces invitados que hemos tenido Bojar Anguren CEO de Cobi Jaime Novoa Inversum en Cafán Juan Ignacio CEO de Bupos que os comentaba y ex CEO de Cabify además de Cabify entre que facturaba un millón y cien o algo así una locura me salto unos cuantos Miki Fernández fundador de Capchays también o sea esto lo explican sus productos bastante mejor que yo Felipe Delgado que aunque no suene tal vez Merama es una brutalidad de empresa en México levantó vamos billions en los primeros dos años o algo así ya no me acuerdo las cifras una locura Edward Ross CEO de Globo que además nos contó su vida por cierto no solo lo de Globo sino que tuvo una startup antes chulísima Victoria Nizquierdo CEO de Graphics y también un crack hablando de estudios superinteresante y Borja Breña del lado también de los fondos junto con Jaime Novoa también un tipo muy listo y de hecho he dado un par de opiniones antes al hablar del ciclo económico que vienen de él y eso para la parte de los fondos también es muy guay tener la visión en esta edición creo que vamos a tener a Antonio Espinosa fundador de Aguara y de Divux a Inío Fuantegui fundador de la nevera Roja y un track a Roma Yelixcaite eso lo comentaba que es socia en Caixa Capital Risk y no me acuerdo del cuarto yo creo que era Juan Ignacio otra vez creo que vuelve con nosotros de Burgos es que los directos estamos bastante orgullosos de la gente que hemos traído y luego punto importante aquí yo creo que muchos de los que estáis venís o nos habéis conocido a través de los partners que tenemos tenemos partners con la red de Nova por ejemplo tenemos partners con Demium tenemos con muchos fondos yo creo que no ponemos aquí todos ni de broma pero tenemos con Saba de con Caixa con Sama y Pata con Encomenda etcétera Kivo por supuesto con centros como Espacio Res la nave etcétera ¿qué quiere decir estos partners? que todos los que vengáis a través de un partner o conozcáis a alguno de los partners tenéis un 15% de descuento entonces pues si nos comentáis oye nos ha llegado me ha llegado vuestra vuestra webinar o vuestra información o vuestra lo que sea por parte de Demium me ha llegado por el programa Minero por ejemplo hay UFounders por UFounders también nos han llegado muchos alumnos de academia etcétera pues tenéis un 15% de descuento y lo que comentaba además también hemos hecho alguna vez cursos directamente dedicados a empresas o dedicados por ejemplo dimos un curso dedicado a Caixa dimos un curso dedicado a Deloite entonces también ese formato lo podemos hacer de nuevo eso hurgad por la web y encontráis entonces lo que os recomendaría aunque sea si os ha gustado el webinar si os gustan los vídeos en Youtube y los materiales que compartimos y podéis estar interesados en el curso pues entrad de startupacademy.es y ahí podéis ver el link de preinscripción y os diría preinscribidos nosotros pues aceptamos a los perfiles que por eso vamos seleccionando en la comunidad para que hayan muy buenos perfiles preinscribidos os mandamos más información y por supuesto decisión vuestra después de inscribiros así que nada no sé si hay alguna pregunta ah mirará con Miki con Miki Fernández de Captchase y no con Juan Ignacio de Bucos el cuarto directo de esta edición de media y luego nos comparte Adrián otro player de Revenue Waste Funding por cierto a veces digo Financing a veces digo Revenue Share pero bueno es lo mismo foco en Consumer SaaS es curioso como articula la convertibilidad del préstamo si el proyecto se vende o si hace una ampliación de capital entiendo entonces que deben meter esa pequeña componente de Equity Tame que no es no es lo frecuente Calm Fund comenta Adrián pues bueno me lo miraré además para incluir más en la lista muchas gracias así que nada 7.00 justo milagrosamente así que nada yo creo que cortamos aquí de nuevo va a estar disponible en YouTube cuanto antes en el canal de Startup CFO antes compartió el link Dani me parece y nada encantadísimos de veros en futuros webinars o de veros en el curso que empieza en septiembre muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias por veros ¡Gracias!